A sus órdenes, el padre Eduardo Delfino Mendoza Medina, soy actualmente el presidente ejecutivo y tengo la dicha de ser miembro fundador del patronato de la Fundación Carenar Garibis Rivera, que con ocasión del 48º Congreso Eucarístico tuvimos la dicha de ser la obra social que gracias al Cardenal Juan Sandalíñiguez tuvo a bien señalarnos como la institución social que manifestara el signo externo social del valor de la Eucaristía que se estaba celebrando. Logramos que para el 19 de marzo del 2003, vísperas de celebrar este Congreso Eucarístico, se constituyó legalmente como parte de la sociedad la Fundación Carenar Garibis Rivera como una obra social de la Iglesia de la Sorispa de Guadalajara. Esto ha sido un signo para nosotros de Iglesia y un signo de la obra de Dios para el bien de la sociedad. Así que manifiesto mi agradecimiento y ojalá sigamos así, siendo instrumentos colaboradores de esta fundación, que sea siempre un signo muy concreto a través de esta creación de microempresas, de promoción y de solidaridad cristiana para bien de nuestra Iglesia y bien de nuestra sociedad. Mi nombre es Silvia Guadalupe Ortiz Alcedo y soy auxiliar del asistente de dirección. Bien, para obtener un apoyo económico aquí en la Fundación Garibis Rivera, se requiere venir primero a una plática informativa en donde se te van a exponer los requisitos y la documentación que tú necesitas. Esa documentación es identificación oficial vigente, comprobante y croquis de tu domicilio, así como la carta de tu párroco, que va a ser tu aval moral, tener un aval solidario que te proporcione su recibo predial, una copia, un comprobante de domicilio y su identificación oficial vigente. Concluidos los talleres, se presenta el proyecto. Si es aprobado, se envía a una trabajadora social a hacer un estudio socioeconómico para completar toda la información. Después, se arma el expediente, se entrega al patronato y ellos fijan una fecha para la entrega de recursos a todos los beneficiarios. Soy el padre Gerardo Mendoza Ramos y colaboro en la Fundación desde hace ocho años. Primero en el área de procuración de fondos y ahora en el área de integración y desarrollo humano y organizacional. El objetivo del área de integración es para la profesionalización de la Fundación y pueda cumplir de una manera óptima su misión. Yo soy el padre Héctor Manuel, colaboro en el área de proyectos de aquí de la Fundación. El área de proyectos se encarga precisamente de las personas que solicitan un apoyo. Se les da formación empresarial, donde reciben a lo largo de ocho talleres esta información, esta formación, para que ellos puedan contribuir con el apoyo que les brinda la Fundación a realizar sus proyectos y un crecimiento en todos los ámbitos. Es decir, un crecimiento integral en el área económica y también humana. Soy el padre Pedro del Toro. Estoy trabajando en la Fundación Garibri Rivera con el encargo de administración y finanzas. Mi labor es más que nada buscar bienhechores a nivel nacional, a nivel local, entre las parroquias, feligreses, donativos en especie o también en recurso económico. Mi nombre es Eduardo Barbosa Magaña. Estoy trabajando en el área de recuperación de apoyos en la Fundación Garibri Rivera. Básicamente lo que hacemos en esta área es motivar y hacer conciencia a los beneficiarios de la Fundación que sean corresponsables para poder ayudar a más personas, recuperar ese apoyo y continuar la obra de la Fundación Garibri Rivera. Soy padre Gerardo Flores Proba. Tengo ya algunos años colaborando en la Fundación Cardenal Garibri Rivera. Yo colaboro en el área de promoción y difusión, promover todo lo que la Fundación hace para el bien de los demás, tanto en los padres como en nuestra comunidad de laicos. Hola, soy el padre Esmel Miramontes Villegas. Colaboro en la Fundación desde hace 12 años. Hoy en el servicio de la Secretaría Ejecutiva me toca compartir un poquito sobre la misión. Somos una organización que impulsa programas y proyectos de promoción que generan un desarrollo integral entre la población vulnerable de escasos recursos, principalmente en zonas marginadas y inspirados en la solidaridad. La visión de nuestra Fundación es ser una organización que reconoce a las personas y comunidades como sujetos de desarrollo integral y solidario mediante un sistema que promueve valores cristianos en nuestra comunidad. Los valores que promovemos son la solidaridad, la solidaridad, justicia social, dignidad humana, amor preferente por los pobres, desarrollo integral, promoción humana y corresponsabilidad. Representa para mí ser parte de esta Fundación el poder servir y ayudar al desarrollo de las familias, especialmente de las de escasos recursos económicos y así cumplir esta tarea de la promoción y difusión social en el desarrollo y la integración de las familias. Somos el señor Engelberto Polino Sánchez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Para mí la Fundación es una institución muy importante en la Iglesia, única en la Iglesia de México. Aquí en Guadalajara surgió hace 15 años y ha sido una bendición el poder como Iglesia ayudar a personas que no tienen empleo o que teniendo un empleo no llegan los suficientes recursos a su casa. Entonces tienen la oportunidad primero de prepararse y luego de recibir recursos prestados, no son donados, prestados pero sin intereses, como una manera de ayudarnos entre hermanos y poder favorecer la economía en sus hogares. La Fundación Cardenal Garibí Rivera está cumpliendo sus 15 años de vida y pienso yo que en este tiempo ha hecho mucho bien a nuestra Iglesia de Guadalajara. En el año 2004, en esta ciudad de Guadalajara se llevó a cabo el Congreso Eucarístico Internacional número 48. Como fruto de ese Congreso quedó como herencia una obra social que se llama Fundación Garibí Rivera. Esta fundación está por cumplir sus 15 años de vida y de servicio a esta Iglesia de Guadalajara. Así que felicidades a la Fundación Garibí Rivera por sus primeros 15 años y damos gracias a Dios por este fruto concreto, social, del 48 Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Guadalajara en el 2004. Muchas gracias.